Estoy con mis amigos de KPMG, esta firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de auditoría, de impuestos y asesoría y conmigo, bueno, allá en el estudio de imagen en la Ciudad de México, Roberto Cabrera, socio director de industrias y mercados de KPMG. Y justamente hay diferentes formas de optimizar costos, que esto para cualquier organización humana productiva es fundamental, pero bajo una nueva óptica, bajo una nueva perspectiva, un nuevo acercamiento y justamente de eso es de lo que queremos hablar. Querido Roberto, te saludo esta mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Mira, Pedro, como tú sabes, muchos países en todo el mundo comienzan a salir de la recesión y es tentador pensar que la vida empresarial pronto volverá a la normalidad. Digo, si es que uno se acuerda de cuál era la normalidad, porque ha sido una época difícil en general para muchas empresas. Sin embargo, esta crisis, Pedro, como tú sabes, no ha sido una crisis clásica en donde ha habido una recesión de corto plazo seguida de una rápida recuperación. Al contrario, esta crisis, desgraciadamente, va a traer repercusiones y va a traer repercusiones para las empresas, no nada más en el corto plazo, sino en un largo plazo durante varios años va a estar esta crisis. Y desgraciadamente, en base a estudios que hemos realizado, Pedro, muchas empresas hicieron lo clásico en estas épocas, no pensaron en una reducción de costos a largo plazo, sino tomaron las decisiones de corto plazo de suspender algunos gastos, de diferir algunas inversiones. Y esto, obviamente, no les está resultando. Muchas empresas, como tú sabes, Pedro, lo que hicieron fue disminuir o diferir algunos gastos como la capacitación, la mercadotecnia, la investigación de desarrollo, o decidieron, de alguna manera, provocar un recorte porcentual totalmente arbitrario en algunos de sus departamentos. Esto, obviamente, Pedro, no es una práctica que dé un desarrollo sustentable a las empresas. Esto, básicamente, todo lo que recortaron son temas importantísimos para generar rendimiento en el largo plazo. Muchas empresas dijeron, bueno, vamos a parar la mercadotecnia. Tú sabes, Pedro, que eso en el corto plazo te puede dar algunos ahorros, pero en el largo plazo, obviamente, no funciona. Claro, es más que perjudica. Exactamente. O parar la investigación, parar el desarrollo, o decir, bueno, no voy a invertir en una planta nueva este año, hasta el año que entra. Son ahorros efímeros, de alguna manera, y, obviamente, no se están teniendo los resultados. Y no se están teniendo los resultados porque esta crisis fue diferente. Esta crisis no llegó para quedarse de ninguna manera, estamos diciendo esto, Pero sí tuvo repercusiones en el mercado que, obviamente, hacen que las empresas tengan que ver la vida de manera diferente. Ya por ahí, por ejemplo, esto de Davos, nos decía un claro indicador de, bueno, lo que tenemos que hacer es replantear, rediseñar y reconstruir, no por algo diferente. Así se llamó el foro de Davos este año. Entonces, nuestra propuesta, Pedro, es que las empresas tengan un nuevo acercamiento en la optimización de costos. Esto lo hemos platicado mucho tú y yo con el auditorio. Una política de reducción de costos no es algo que debe de ser únicamente una vez y punto, sino tiene que ser realmente parte de la cultura. Y, básicamente, Pedro, lo que queremos es, básicamente, dar cuatro grandes indicadores para que las empresas piensen no en reducir costos, sino en optimizar costos, en un enfoque de largo plazo que le dé mayores frutos a las empresas. El primero, Pedro, sería un replantamiento fundamental de los modelos de negocio. Esta crisis hace necesario que replantees los modelos de negocio, cómo te mueves con tus clientes, cómo te mueves con tus proveedores. Tienes que pensar y repensar si esa es la mejor manera o habría una mejor manera de mantener tu modelo de negocio. La siguiente, replantear la estrategia de costos en una forma más sustentable que permita continuar maximizando las innovaciones, las inversiones, el marketing que es tan importante. O sea, tienes que replantear tu estrategia pensando no en cancelar tu futuro. Tienes que plantear una optimización de costos, obviamente, sustentando inversiones para el futuro. De otra manera, vas a sucumbir en pocos años. El siguiente es revaluar las fortalezas básicas y las áreas de ventaja competitiva. Todas las empresas tenemos ventajas competitivas. No podemos seguir en luchas de guerras de precios. No podemos seguir sin invertir en cosas importantes. Entonces, tenemos que revaluar nuestras fortalezas, identificar nuestras áreas de ventaja competitiva y por ahí seguir caminando. Y por último, Pedro, reconsiderar las formas en que se interactúa con los clientes y con los proveedores. Hoy en día, la tecnología nos permite interactuar con los clientes de muchas maneras. Con los proveedores podemos optimizar seguramente la cadena de abasto. Tenemos que revisar cómo invertimos en investigación y desarrollo y qué estamos haciendo en esas áreas. Cómo se maneja nuestro famoso back office o nuestras oficinas administrativas que no tienen trato con el directo. Cómo eficientar toda esa parte del back office. Y obviamente, cómo atender la situación fiscal, la normativa y los riesgos. En pocas palabras, nuestra propuesta, Pedro, es replantear el modelo de negocio con una visión de optimizar los costos sin dejar de invertir en lo importante. Ese sería un poco la recomendación que nosotros le quisiéramos dar a nuestro auditorio. Si bien es cierto, muchos países estamos saliendo de la recesión. La realidad es que tenemos que ser cautelosos y tenemos que tener una tendencia clara hacia el futuro. Tenemos que tener un desarrollo sustentable, bien fundamentado. Y desgraciadamente, sí, el mundo ha cambiado y tenemos que ser altamente eficientes. Por supuesto que sí, esa es parte de la, yo creo que una de las principales perspectivas que estamos viendo los seres humanos en esta parte del siglo XXI. Y hay que verlo así, de repente confluyen una serie de tendencias, descubrimientos, nuevas formas de ver las cosas. Y toda esa fuerza que se va sumando da a los seres humanos una diferente perspectiva de la manera en que hay que atacar todo en la actividad humana. Y justamente sobre eso está esperando en muchos de los puntos que hoy tendríamos que identificar para darnos cuenta cómo es que va a ser el desempeño del hombre moderno. En base a eficiencias y esas eficiencias tienen que llevarnos por el terreno de la simplificación, como siempre, y de la sensatez. Como siempre, querido Roberto, te mando un abrazo. ¿A dónde puede localizar el auditorio? Con todo gusto, Pedro. Asesoría arroba kpmg.com.mx o al 01800 292 KPMG. O por último, a nuestra página que ha sido muy escritosa y que la creamos aquí junto con ustedes, Pedro, la de www.delineandoestrategias.com, en donde ahí tienen un cúmulo de información para que las empresas puedan, como bien se llama la página, delinear sus estrategias y tomar algunos caminos de mejores prácticas a nivel, no solo México, sino mundial. Gracias, pues como siempre, Roberto Cabrera, a ti y a todo tu equipo de trabajo, gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Un gran abrazo a ti y al auditorio. Igualmente para ti. Vamos a un corte, amigos, en El País. Son las 8 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro en México. Regreso.